Y se abrazan las foquitas. Me hubiera gustado verlo a las foquitas un ronito, ¿ah? No, las foquitas... Hermoso el short, hermoso el short, es tendencia en el país. No, ese short, pero... Este... Pero... ¿Qué? ¿La foquita va a usarlo para... La foquita que fue una especie de jefe... Fue una especie de jefe de equipo. Fue una especie de jefe de equipo. Ah, pero hoy tenía que dar la lista de... Fue una especie de jefe de equipo, el equipo de Perú. Pepe Soto, ¿no? Pepe Soto fue el asistente de Gareca ayer. Me extraño con mando técnico, ¿no? Sí, Gareca, Pepe Soto y la foquita Farfán. Faltaba Jaro García ahí también. Faltaba Jaro, claro. Porque Jefferson tiene la hoja de los titulares y los suplentes, ¿no? Una especie de jefe de equipo. Está bien. Una especie de jefe de equipo fue. Salieron incluso con el Gareca. Pepe Maserio. Sí. ¿Y qué tal fue recibido Gareca? Bueno, sí, fue evasionado, muy evasionado por los hinchas. Muy evasionado por los hinchas de Cristal. En su primera es el Gallardo, Nicolauro y con la selección. Sí, no había ido, ¿no? No había ido. Le preguntaste, además. Esa fue la pregunta que le hice. Nunca había ido al Gallardo, al menos para dirigirnos. No quiso salir solo tampoco para ir. Ahí está con Chiroque, mira. Chiroque también corriendo bastante, ¿ah? Copa América, ¿no? Chiquito, sí. Pero en el 2008. Ahí está, miren, ese arquero. ¿Dónde echaste visión? La talla más de polo, ¿no vas a...? Ahí te quiso colgar, ¿ah? Ahí el malcriado que quiso colgarte. ¿Quién fue? No, y mira cómo... Le juela, le juela. A él le reclamas al juez línea, ¿no? No, me parece que Fox Ice. Bueno, esos jueces en línea, inactividad cobraban tantos off-sights, ¿ah? Qué bestia, ayer los jueces en línea. Y en verdad, el verano, te cobraba todo. Es una despedida, yo no entendía lo que... Aparte, innovador, escuchando al árbitro cuando hablaba también. Muy bueno, muy bueno, claro. Al ingenioso. Ahí está, pase el chorri. Pase el chorri, buen pase. Andrés Mendoza, como cuando estaba en el Brujas. A ver. Ya lo dejó, lo dejó, lo dejó. Ay, casi se la falla, casi se la falla. Nos paramos, nos vamos todos. No, eso sí. Se bulte, Andrés. Escúchame. ¿Y sabes por qué lo hizo Eric? Porque iba a ser más rochoso, que a esa edad se vuelve a fallar otro gol a Andrés. Entonces ya... Claro, claro. No, no, no. Era la manera de pedir perdón. Claro. La manera de pedir perdón. Fue parte de... Lo dejaban de salir del stand. Casi se la falla. Claro, claro. Fue parte de la gente gritando, pégale, etcétera. Yo le digo, si Andrés es mi amigo. Claro. Pero sí le dije... Pero la verdad que en una primera instancia lo que iba a hacer era empujarlo. Pero ya, o sea, sabía que después tenía un penal y siempre... Falta alguien que quisiera hacerse gracioso, ¿no? Y picharla. Que te la pique. Claro. Chapita Blanco. El gol de... Alessandro Morán. Olazo. Morán no lo marcó más. No lo marcó más. Pero a nadie. No, no. Te quedó el glazo también. Chapita Blanco. Y Casulo está enterito, ¿no? Sí, Casulo. A mí lo que más me sorprendió fue Leal. Leal fue... La caída. Oscar, que quería hacer Manuza a volar. No, no. No, lo hace volar. Lo hace volar, ¿no? El pobre Oscar, hoy día, te pones a volar. Ya en el segundo tiempo, Carlos Lobatón juega para el equipo de Perú. Mientras Chapita Blanco se abraza con Loba y se le... Escucharon todo lo que hice en producción, ¿no? Ahí está, ahí está, mira, cerjero. Mira, cerjero. Fue bonito porque le dijeron a Chapita... Arnulfo Valentierra. Arnulfo Valentierra para Lobatón. La parte interna. Tú sabes que Chapita Blanco dijo que le hicieron alusión a que él le pegaba siempre a Lobatón cada vez que marcaba un gol. Y dijo, no le voy a haber pegado tan fuerte porque si no, no me hubiera invitado. Arnulfo Valentierra. Pedía offside ahí, este... Miguel Rocio, ¿no? No, pero dice que era offside, me parece. Pero offside... No, no, no. Pero no, pero está bien. Como dije, la fiesta de Carlos, ¿cómo no va a ser el gol? Claro, obviamente. Es más, Carti se quería meter. Carti también corriendo, pero como... Sí, Carti corrió todo. Carti tiene... ¿Es un recorrido? No, sí, por supuesto. Carti siempre está... No la agarró eso, sí, pero... Pero... Pero corrió cualquier cantidad. Ahí sale, está bien. Opacionado por todo el estadio. Opacionado por Alexander Araujo. Araujo que se tomó a pecho también el partido. Sí, se lo tomó... Le atajó todo a Lobatón. Ahí a Lobatón le quiso atajar todo. Junior Ross. Pobre Peña. Diego, sí, Diego. Diego sigue corriendo, está yendo el... Se está yendo el puente. Claro. Cuando te vas a te ves, hay patarrado. Sí, claro, sí. Cuando te vas a reír. Cuando miras la página del ojo ajeno, ahí sí. No, no, señor, ¿qué pasa? Es dirección. Quedó muy mal, Diego, Peña. Yo lo voy a decir, yo lo voy a decir. No, 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 no. Por eso, lo digo porque es direccionado hacia mí, ¿ves? Ay, 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 ay. No, señor, al contrario. Viene a Pedrito Plaza. Pedro Plaza. ¿Qué está corriendo? Pedro Plaza, que no iba a llegar, pero... Llegó Pedro Plaza. Qué grande Pedro Plaza. De ahí, al más puro estilo de un peru argentino en 2005, A Eric Delgado Cuto Agalupe Se mete un autobol Te acuerdas en Buenos Aires Por supuesto Bueno, ese partido Me hizo gol de penal Este Riquelme Claro Sale Cambio de árbitro Don Ángel Ciani Ángel Ciani Que ha sido Profesor de educación física En el ritmo En el soldado Aquí está el autobol El autobol ¡Eh, Cuto! Muy parecido al de Buenos Aires En 2005 El autobol más aplaudido Del estadio Muy parecido Dios mío, ¿por qué? Cuto, Cuto Que jugó en serio Ahí era Salud, Cuto Salud, Cuto Le decía Navarra Mira, lo de Cristal Se han portado Eso sí Es que eso es Una fiesta deportiva Ahí está La gente empieza a gritar Aparte, King no quiere el Cuto No, King Aquellos tontos Que por la rivalidad Que no voy a aplaudir Estaba vacilando La noche anterior Y dice que paró Porque se acordó Que tenía partido Sí Sí, claro Sí, 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 contó Él lo contó Lo contó Lo contó Lo hizo público Ahí está Cambio de lote Y entra Didier Asquez Lobatón Sobrino de Carlos Hijo de Carlos Asquez Que ayer estuvo en el estadio Y que mete un buen gol Sí, sí Mete un buen gol Didier Asquez Lobatón Ahí sale Carlos Y el rebote atrás Que ya no podía Ni con su alma Ay, sí Él es muy malo Le venía al Ricardo Yo quisiera que lo filmen A ver qué tal va Cuando está de corto Yo estoy tranquilo Me gustaría Me gustaría Me gustaría muy mal Muy mal Chemo Ruiz Mín Torres Ahí está Valen Valentierra Conce Caldas Los conductores A mí no me va afilados Hoy día Uno está echando al otro Este Este ha venido Echar a todos Este vino Echar a todos César Echandía Un lindo momento Con Carlos Grande Mendoza Grande cruzado Bastante zurdos Y buenos Sí Buenos Un juego inmoral Le pudo haber jugado También Yo para Para el chocolate El cacao Olvídate Está el bombo Con la loquita Mira, mira Mira Chiroque Pero eso no se da cuenta Sí, el primero que ha dicho Él solamente tiene fotos En su casa En la vitrine de su casa Que sus abuelos se lo pus ¿Quién dijo que está en el podio De aplausómetro? La verdad Tengo que filtrar Y decirle a mi hijo Lo que pasa Porque su papá Está en esas fotos En toda la parte De la caminina Entra Andrés Andrés Mendoza Él tiene que explicarle A sus abuelos Que le pongan Vaya Didier Vaya Didier Didier as juez Lleva bien la pelota Lleva bien Más rápido que todos Mira, Miguel no lleva nunca Lleva nunca a esa defensa Pero define bien Del sobrino de Carlos Lobato Igual que Carlos Lo levanta Miguel Rebocio Qué grande Excelente ¿Qué se trata? Muy bien Ahí está Lindo momento En la salida de Carlos Muy emocionado Escuchamos a Samuel Falvi En producción ahorita Carlos No voy a repetir No voy a En su salida Ahí está Lo quejando Didier Están quemados Los Lobato Igualito Sí Sí, ¿no? Cómo se vea eso Defino bien Valentierra En primer plano Arnulfo Valentierra Él me hizo un gol Un partido cristal Sincial Campeón con ese calda Que le pegó en primera Yo le doy salvo Las palabras Y me la agarre rebote Vamos con las palabras Fue la clasificación A la sudamericana Claro